Todo le va a ir bien a Javier García Mascarey, que mañana inicia una nueva aventura. Estoy preocupado tan solo por una cosa, por el coche, porque ha elegido la bicicleta. Estoy preocupado por saber si al Clio le pasa algo, si es por este motivo que ha escogido la bicicleta en lugar del coche. Javier García Mascarey, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Al Clio le pasa algo? Al Clio está perfecto, preparado para la próxima aventura. Ya, ya, yo cuando me dijiste, me voy en bicicleta, digo, ya está, ya he pinchado. No, la bicicleta tenía abandonada un año casi, bueno, un año y un mes, desde el último proyecto que hicimos, y ya tocaba, me estaba llamando a la puerta, quiero hacer algo. Son vehículos fieles a Javier García Mascarey, Javier García Mascarey es fiel a su bicicleta y a su coche. Y de esta nueva aventura ha conseguido unir la bicicleta con su proyecto, el de ascender a cada una de las cimas más altas de cada provincia española. Te vas a Sevilla. Bueno, me voy a Sevilla, pero el proyecto realmente es llegar hasta las provincias de Huelva y Badajoz y subir las dos montañas más altas de estas dos provincias, es el Cerro Tenturia y el Cerro Bonales. Y una vez consiga estas dos cumbres, bajarme hasta Sevilla y luego ya volver a Chativa en autobús. Y aquí te vas a Badajoz y a Huelva. Partes mañana. ¿Algún itinerario especial? ¿Carreteras nacionales? ¿Vas a hacer como el camino del Cid por sendas y caminos rurales? ¿Qué has pensado? He estado estudiando un poco la ruta y por caminos y sendas estaría muy complicado y serían muchos días, porque la orientación está complicada. Voy a ir por carreteras secundarias, por caminos forestales señalizados y la idea es ir pasando un poco por un itinerario que me he trazado yo mismo, por eso le he puesto al nombre el proyecto este, la ruta de Mascarell, porque me la he inventado yo. Y ahora directamente desde Chativa voy a buscar la Sierra de Alcaraz. Y de la Sierra de Alcaraz me iré hasta Despeñaperros y de Despeñaperros hacia Sierra Morena. Y ahí ya llegar hasta Extremadura y hacer Badajoz y luego bajar, hacer Huelva, Huelva y Sevilla. ¿Cuántos kilómetros? Entre 800 y 900, porque no es una línea recta, hay que ir un poco sorteando, buscando el mejor itinerario. ¿Has calculado 10 días? Sí, sobre 10 días. 10 días porque necesito un día para subir las dos cumbres estas, más llegar a toda la aproximación, y luego bajar hasta Sevilla, a lo mejor 10 o 11 días, o luego volver en autobús. ¿En esta ocasión en solitario? Sí, en esta ocasión en solitario. ¿Dónde crees tú que puede estar el momento más delicado de este nuevo itinerario en bicicleta? ¿Dónde puede estar la mayor dificultad? La mayor dificultad probablemente sea ahora la salida. Estos dos primeros días son zonas muy despobladas y los pueblos por estas carreteras secundarias están muy alejados y puede ser un poco el problema de encontrar agua, el problema de que si por las tardes está habiendo siempre tormenta, te pilla la tormenta allí en mitad de las carreteras secundarias, pues no puedes encontrar ningún sitio donde refugiarte y luego encontrar algún sitio donde dormir, que esté más o menos bien. Bueno, dormir al ras. Per support, como siempre. Como siempre, ese sé que no hay ningún problema de hoteles ni de hostales. No, el tema es ir buscando algún camping cada dos o tres días para poder un poco lavar ropa y comprar comida y eso y pues asearte un poco, ducharte, pero vamos, eso sí, cuando le pillas un sitio que te guste y sea bonito y esté tranquilo, pues ahí monto la tienda y a dormir. Es curioso, le tienes miedo a la soledad de los dos primeros días y no has dicho nada ni de despeñaperros, que es un paso también complicado, ni la sierra de Alcaral, ni la sierra Moreno. O sea, no le das importancia a las ascensiones y sí al encontrarte en una carretera sin prácticamente compañía. Sí, a las montañas no les tengo miedo. Allí sé que estoy bien y que sé que puedo acampar en cualquier sitio. Estos lugares más de Castilla-La Mancha, más llanos y más despoblados, ¿no? Es donde puedes encontrar más difícil montar la tienda de campaña, ¿no? Pero, vamos, siempre la he encontrado en un sitio bonito. Has elegido Huelvo y Badajoz. No me supongo que te quedaba más ruta, te quedan todavía unas cuantas montañas más por hacer. Y antes hablabas de la vía de La Plata. ¿Eso ha sido importante para que te decidieras a tomar ese destino en estos diez días? No, realmente el destino este lo he tomado porque todas las rutas que yo había hecho en bicicleta ya, si me pongo a recordar, la Transpirinaica, desde Châtiva hasta Finisterre, Burgos-Valencia y luego Jaca-Santiago, siempre era por el norte de España. Quería hacer algo por el sur en bicicleta, conocer más la zona esta, aunque ya la conozco de haber ido a las montañas, ¿no? Pero con la bicicleta pues se conoce de manera diferente, ¿no? Lo vives todo el camino. Y quería hacer algo por el sur. Y, bueno, con esta oportunidad, con este proyecto, pues voy a trazar una línea hacia Sevilla, Rectac, más o menos, y disfrutar de los paisajes. Sabía, saben que es multimedia. Lo bueno que tiene Sabi es que todo lo que hace lo documenta, lo cuenta, lo narra. Así que su página web es un gran archivo donde uno puede encontrar un montón de cosas y mucha información. Porque, insisto, él lo apunta todo. Dice por dónde está la ruta para subir a tal montaña, con qué dificultad se encontró. En este caso, durante estos 10 días, ¿cómo vamos a saber de ti? Ya nos has dicho que no intentemos llamarte, demandarte mensajes y ya los contestarás. Correcto. Los mensajes, por el ordenador no tendré acceso al ordenador, o sea, no podré contestar los e-mails que normalmente contesto a toda la gente que me escribe durante estos 10 días. Y sí que estaré mandando mensajes de móvil a mi amigo Ricardo Carpio, que gracias a él vais a poder estar informados de lo que es la ruta de esta diaria. Y si algún día consigo llegar a algún cibercafé o algún ayuntamiento donde me dejen conectarme a internet y poder enviar algunas fotos de lo que es la ruta que he llevado a hacer, pues también lo enviaré y también se pondrán en la web, ¿no? Pero los mensajes día a día, siempre y cuando tenga cobertura, estarán actualizándose. Todas las mañanas se podrán leer lo que he hecho el día anterior. Bueno, pues nosotros seremos unos seguidores y conectaremos todos los días para ver por dónde anda Sabi García Masqueray. Y como es muy inquieto, siempre tiene una más, porque seguro que está pensando en la próxima. Ahora se va a hacer frente a una aventura de 10 días en bicicleta, incluyendo también la ascensión a dos cimas, las dos cimas más altas de Huelva y de Badajoz. Luego tiene un proyecto profesional, particular. ¿Y después qué? Después, pues después ya las nieves están desapareciendo ya del Pirineo y hasta pidiendo que vayamos a meterle caña al proyecto 212, todos los 3.000 de los Pirineos, que llevamos 130, nos quedan 80 y hay que meterle caña a ese proyecto. El otro día, ¿qué te pasó? Es una de las pocas veces que Sabi García Masqueray tiene que renunciar a hacer una cima, un corredor en este caso. El otro día lo que pasó es que ha hecho mucho calor en estas, bueno, estaba haciendo mucho calor hace un par de semanas en todo el Pirineo y había llovido mucho en altura, había llovido, no había nevado. Entonces, todo lo que era la ruta de ascensión por el corredor Llanar Lago al Possech se había deshecho. El hielo se había quebrado y ya no era hielo, era granizo. Entonces, te cogías de los piolets para tirar para arriba y te ibas para abajo. Y claro, ya la pared se puso ya muy vertical y tuve que dar media vuelta y bajar porque no se podía hacer. Estas cosas pasan de vez en cuando. Sí, estas cosas pasan. Estas cosas pasan porque nosotros estamos aquí y tenemos una información de lo que creemos que puede haber allá arriba. Pero hasta que no vas y estas rutas que va muy poca gente y que tienen un acceso de varios días de aproximación como es esta, pues cuando llegas allí a la base del corredor te das cuenta de que no está en condiciones. Pero no lo sabes hasta que no llegas allí. En teoría, a estas fechas del año debería de estar en perfectas condiciones, pero mala suerte de viaje en balde. Bueno, viaje en balde no porque me lo pasé muy bien y disfruté de que haya quedado el documento. Y el pobre Clío otra vez para arriba y otra vez para abajo. Sadi, mucha suerte. Estaremos pendientes de los mensajes. Seguiremos tu camino hacia tierras de Sevilla, Huelva y Badajoz. En diez días espero verte de nuevo aquí para comentar esta nueva aventura. Aquí estaremos contando todas las historias. ¡Mucha suerte! Gracias.